Bueno, en realidad es el alimento que nunca, o sea, sobra y de alguna manera falta en todos lados. Creo que eso es lo principal, porque bueno, llenarle la pancita a los pequeños, creo que es parte importante y de alguna manera es el bien para ellos. Pero bueno. ¿Te han llegado muchos chicos nuevos? Sí vienen, vienen muchos niñitos, vienen en realidad abuelos también, hay de todos, pero si tratamos de sostener la misma cantidad, si queda no hay ningún problema, nosotros se lo repartimos. ¿Y desde qué barrios llegan, Delia? Bueno, nosotros tenemos asentamiento 16 de mayo, asentamiento 4 de agosto, acá en el barrio Malvina, en el 13 de julio, bueno, gente de acá alrededor. Estamos en la puerta argentina, entre Saile y Torres, en el barrio Malvina, y bueno, siempre gente de acá de alrededor. Hay algunos que otros que por ahí toman un colectivo, por ejemplo, abuelos de Bárcena, y bueno, se vienen hasta acá. Y Delia, ¿y cuántas personas te ayudan a vos? ¿Cuántas te acompañan en el día a día, en los quehaceres, digamos, dentro del merendero? Bueno, hay 7 mamás, que son las que nos ayudan, y que las que, bueno, todos los días están y hacemos, de lunes a jueves, merienda, y los días viernes, tratamos de hacer almuerzo, digo, tratamos, porque bueno, el último almuerzo lo tuvimos que suspender por falta de recursos, pero, este, bueno, vamos a ver, este viernes ojalá que nos pueda dar el almuerzo. Muy bien. Bueno, y ahora, este, nos decías, ¿cómo se pueden comunicar con vos? O, ¿por dónde los pueden buscar aquellas personas que se quieran sumar al festejo y apadrinar a alguno de los chicos? Doscientos cuarenta y, ochenta y cuatro chicos nos decías que tienen en el merendero, y aparte de esto, que podamos colaborar, ya sea con mercadería, con elementos de limpieza, no sé, vos nos dirás qué es lo que más necesitan. Bueno, nosotros para el evento, que se va a realizar el dieciséis de agosto, que va a ser un día viernes, la idea es poder hacer un chocolate y, bueno, compartir con los niñitos. Nos pueden ayudar con leche, con chocolate, con facturas, con pan, bizcochitos, lo que la gente nos pueda donar, va a ir sumando. Bueno, también a la gente solidaria, que por ahí tiene peloteros, tiene pintacarita, payasos, que también va a ser bienvenido, se pueden comunicar con nosotros, y los que por ahí nos puedan donar golosinas, esas cosas, también, porque saben que a los niñitos, en ese sentido, les encanta la golosina. Se pueden comunicar a nuestro teléfono, que es 385-018-949, tenemos nuestra página de Facebook e Instagram como Merendero Pulmón, o nos pueden buscar en Google Maps como Merendero Pulmón, ahí les va a salir la ubicación. Bien, perfecto. Bueno, Delia, te agradecemos un montón, te mandamos un saludo enorme a vos, a todos los que forman parte del Merendero Pulmón, y bueno, estaremos en comunicación ya más cerca de la fecha, y ojalá que muchas personas se sumen. Bueno, muchísimas gracias Virginia, muchísimas gracias Cristina, hasta luego.